Música Buenos días chicas y chicos Bueno aquí estoy terminando de alistarme Aquí está bien de mañanita chicas Pero tengo que ir a hacer unas cositas Y de paso voy a ir a buscar el regalo de Día de San Valentín Hoy es día de San Valentín Y pues así me voy a ir con mis chanclitas Porque si está bien frío pero quiero andar los pies descubiertos ahora Y pues me voy Luego les muestro un poco por allá Y ahora me toca ver Que ocupo chicas porque ahora si Tengo todo vacío Solo tengo así cositas mínimas Hasta verdura no tengo nada Dos, tres chilitos Tres cebollitas Tomate bien poquito también La verdad que ahora si me va a tocar Ir por buenas horas A buscar especiales Y todo lo que tengo que comprar Porque miren ni carne tengo No tengo nada, nada, nada Así es que ahora si Una que otra cosita si para Pues para resolver rápido Pero no Honestamente ahora si que Siento que estoy vacía totalmente Ya casi aquí acabando chicas Que estaba terca en cambiar toda la sala Y al fin la pude acomodar Porque tuve tiempo Y estaba de verdad Que yo quería hacer cambio Como siempre Esto de aquí es lo que vamos a llevar A los closet de afuera Es todo lo de camping Lo que usamos para camping Bueno la mitad La otra cosa la dejo aquí en el closet Aquí adentro Y moví todo Como pueden ver Todo estoy peleando Con lo de la cortina Pues tengo ya dos veces Que le doy con la A vaporera esta Con la plancha de vapor A ver no enfoca Porque no quiere Desarrugarse Están súper arrugadas Las puse en la secadora Y no No se quieren desarrugar Así es que le voy a dar la tercera A ver si con la tercera Puedo Y si no pues la voy a cambiar Porque si no se ve como muy No sé Por eso las tengo así cerraditas Para poderlas planchar También tengo estas Que voy a planchar Para mi cuarto Que también las quiero cambiar Quiero algo como que entre más luz Ahorita Porque siento como No sé Siento Como ha estado nublado Se siente como que necesita Uno más luz También cambié todo Lo de las fotos Que también mi hija había puesto Cuando eran pequeños Ellos Había puesto arriba Pero ahora deje solo Las que están aquí Cuando están grandes Mi hijo ahí tenía Catorce años Quince Creo Y la de la familia Cuando estábamos todos Estamos todos Y ellos están chiquitos Estoy distraída Viendo mi programa De la casa de los famosos Que los tengo aquí Ahí está Me encanta ese programa Así es que estoy oyendo Todo lo que fue pasando Y todavía no acabo aquí Estoy chequeando también Las gavetas Poniendo todo en su lugar Aquí me encontré En las gavetas Esta foto De De cuando mi hijo Estaba pequeñito Que nos encantaba Ir a la playa Ahora ya casi no vamos Porque pues cada uno Tiene su Sus cosas Así es que todo esto Lo voy a guardar En la Pues ahí En los álbumes De foto Este es cuando fuimos A la vega Ahorita mi esposo Y ahí los tengo Para que no se me vaya a perder Estoy aquí acomodando Todo Miren cuánto sin ciencio Le quemo a la virgen Estoy viendo Cómo voy a acomodar Porque estaba también Queriendo conviarlos A una mesita Aunque sea de Para poner mis adornos Así que tengo guardado Pero Pero de pared Quiero algo de pared Como esta de aquí De la De la pecera Quiero quitarla Quiero tirarla Y cuando yo digo Que la voy a hacer Lo voy a hacer Porque ya eso Que ya lo tengo Casi casi hecho Que voy a cambiar Esa mesa Porque esta la teníamos En el otro Casa Y se me hace Que esta muy grande Como que es innecesaria Solo que pues Nos gusta tener la pecera Y pues También necesito un mueble Así es que por eso No la he tirado Pero si Yo creo que ya va Para afuera Y pues así me va Quedando Ya casi Acabando Porque si estaba con eso También quería Dejar allí Donde solo pudiera bajar Y subir la máquina Porque si no Estoy toda ahí Enredada Cuando la quiero usar Cuando me dan ganas De usarla Porque no es que les diga Que tengo un Una rutina Todavía no la hago Estoy apenas Acomodándome Mis horarios Porque estoy con eso De las clínicas De mis hijos La escuela Y todo eso Así es que Estoy apenas Acomodándome Ya que estoy acomodada A lo mejor Me pongo Una rutina De ejercicio Ahorita no puedo Ahí anda mi gatita Anda curioseando Porque apenas La saqué Y para que me dejaran Hacer todos mis arreglos Y pues aquí voy a seguir Chicas Ya luego Pues seguimos conversando Porque así tengo Todavía cosas que hacer ¿Qué quieres? Yo quiero un Un pono de limón Ok Yo te lo pido Ok Yo quiero fresa Y crema Vamos a terminar Nuestra tarde De San Valentín Aquí comiéndonos Unas fresas con crema Que es lo que quiero yo O ahí hay Es cream Hay de todo La verdad que Aquí hay mucha variedad Así que Solo vamos a agarrar Algo y nos vamos Para la casa Y esto fue lo que Ordené en Nachos Y también agarré Fresas con crema Porque me encanta Me fascina Y ya estamos en casita Porque al final Me decidí Ir a agarrar lonche Porque de verdad Que si No tenía nada Como les mostré Porque si Ya empezamos A hacer todas las cosas Desde temprano Que fuimos con mi hija A la clínica Ella tiene que estarse Chiqueando regularmente Más adelante Tal vez les vaya A explicar las razones Por qué vamos Tanto a la clínica Con mi hija Pero pues ahorita Estamos Como dije Desde el principio Hoy era día De San Valentín Así es que Mi hija se quedó En casa Y mi hijo Nomás fue unas horas A la escuela Porque si hubo Escuelas Solo que Unas pequeñas horas Así es que Fuimos a celebrarlo Los tres juntos Pues ahí Un ratito Porque con mi esposo Pues ya Él me dio regalo Ya también A él le compré El de él Y ya me dio Para que lo celebremos Nosotros El fin de semana Así es que Vamos a esperar El fin de semana Y pues ahora Me tocó celebrarlo Con mis hijos En el día Pasamos todo el día Juntos Solo me faltó Mi hija mayor Porque ella sí Trabaja Y trabajo todo el día Y también pues Va a salir con su novio Pero bueno Aquí voy a mostrarles Así rapidito Ahora sí No les voy a Mostrar todo Porque de verdad Que voy bastante retrasada Tengo otras cosas Que hacer Aquí está súper nublado Está bien frío También porque está lloviendo Está el día Bastante feíto Que no dan ganas De hacer muchas cosas Pero ahora sí Me rindió el día No sé cómo le hice Pero sentí que me rindió muchísimo Porque tenía que ir A dejar este Unas cosas Para regresar De navidad Todavía tenía cosas Que estaba ahí Con el código Que lo tenía que regresar Y no había tenido chance Lo traía en el carro Lo traía ahí Todo el tiempo Y no había ido Pues ahora aproveché Y fuimos a hacer todo eso De regresar Las cosas Que teníamos que regresar Y también A tomarnos Un tiempito juntos Solo les pude ahí Grabar un poco Cuando fuimos A tomarnos Un aperitivo Pero sí también Fuimos a almorzar juntos Pero ya Para entonces Ya no pude Porque fue a un restaurante Y estaba bastante Lleno Y me dio como penita Porque todavía No andaba tan Arreglada Solo que Quise aprovechar A que me estaba diciendo Mi hija que me invitaba Y pues aproveché A meterme así Pero realmente No estaba No me sentía cómoda Ni como andaba vestida Ni tampoco Ponerme a grabar Pero bueno chicas Aquí les voy a mostrar Así rapidito Y pues seguimos Aquí en la casa Y esto fue lo que Trajimos Para cuando Estemos todos juntos Básicamente Para mi esposo Lo agarramos Esa es mi fresa Algo da Y esto es lo que Agarré al final Así No agarré mucho La verdad Solo que Para que me resuelva En estos días Eso es de mi hijo Que lleva agua A su escuela O a su gimnasio Y prácticamente Es solo lo que voy a necesitar Esto es lo que A mi me encanta Hacer avena Y pues yo lo traje Y pues yo lo traje Para mi También traje ahora Muchas cosas Diferentes Porque aparte Que las encontré En especial Quiero hacer cosas Diferentes Este chorizo Salvadoreño Y a ellos les gusta También traje Pescado Este chorizo De Argentina Agarré pescado Puerco Ahora si que Ahora si agarré Varias cosas También traje Para hacer un caldo Estos son Bacon Estos son bacon También agarré Para hacer un caldo De marisco Un poquito Que trae Surtido de todo Así Por el frío Así tiene todo esto Y pescado aparte También Los huevos Que ahí están También para hacer Burrito Esas tortillas Grandotas Estas de aquí También este Chicharrón Que quiero hacer En salsa Verde Y estos Son de mi esposo Son chetos O churros Mexicanos Y nada más Solo Cosas así Básicas Estos nopalitos Para comer Con huevito Muy sabroso Torizo Frutas Tortillas Que no puede faltar Allá Y ahora Agarré Este también Sardina Que mi hijo Quería Comer Sardina Filadelfia Cosita así La verdad Que ahora No agarré Mucho Traje pan De De este Hackdog Porque Les traje Bastante Para que Hicieran Aparte Pero bueno Esto es todo Lo que traje Así que voy a acomodar Chicas Y luego Seguimos Ya empezó La lluvia fuerte Vamos a meter Los pajaritos Que se me Vayan A morir Y lo bueno Que ya estamos En casita Porque si no Estaba chisteando Afuera Cuando andábamos Ahí celebrando El día San Valentín Pero Ahora si Ya se vino Graciosísimo Miren chicas Estas fueron Las chanclitas Que compre Al final Porque Ya no aguantaba El frío Porque como Les enseñé Me fui con Estas chanclas Que querían Dar No se Fresca Pensé Que no iba A estar Frío Porque Está Lloviendo Y cuando Lueve Aquí No hace Tanto Tanto Frío Pero si Ahora si Está Congelado Y me tuve Que comprar Esta Porque ya Mis dedos Los tenía De verdad Que ya No lo podía Ni mover De tan Helado Y esta De todas Manera Ya las Mías Viejitas De estar En casa Ya están Bastante Bastante Acabadas Así es Que ya Me tocaba Reemplazarlas Así es Que al final No es mala Compra Pero si Ahora si Que la compre Porque En realidad Si las necesitaba Y como Andaba con Mis hijos Allí Que teníamos Que hacer Otras Cositas Así es Que me Las puse Y ahí Andaba En las Tiendas Con ellas Porque ya No aguantaba Mis pies Y pues Si chicas Aquí vamos A seguir Aquí vamos A esperar También A sus Papás Para Seguir Celebrando El día De San Valentín Ya llegó Aquí el señor Comida china Así es Que vamos A cenar Comida china Ahora Este es Broccoli ¿Cómo se llama Este? Este Black pepper Black pepper Black pepper Black pepper Bueno Gracias Y aprovecho Si, si Thank you Karen Que puso Dinero Ahí me está Ayudando Mi esposo A acomodar Las cortinas Porque ya La planché Pero no me quedaron Como yo Me hubiera gustado Pero igual Les pongo Cuatro Para que no Se vea Tan transparente Y le puse Esas blancas No, no son blancas Son como Page Cremita No son tan blancas Como las que le pongo Generalmente Y esta se la voy a dejar Aquí en medio A ver Te gusta A ver si esta la Creo que esta nos quedó mal Vamos a acomodar Y pues aquí A seguir planchando Chicas Y así me quedaron ya Y estoy aquí Terminando ya Chicas Porque ya me cansé De estar ahí Plancha y plancha Así es que Sigo mañana Terminando de dejar Todo acomodado Para el día de mañana Ya los traste Ya los tengo lavados Solo los voy a dejar ahí Escurriendo Para el día de mañana Y miren como tengo ahí De ropa Ya esperándome Para empezar Tempranito Mañana Dejando una máquina Lavando ya Y bueno chicas Aquí voy a despedir el video Gracias por acompañarme Feliz día de San Valentín Y pues nos vemos Hasta la próxima